¿Cómo le voy a hacer para sobrevivir? En el momento de la decisión de los 17, 18 años y no estás listo, no estás ni preparado para poder hacer eso, México no tiene la estructura para hacer eso, no hay ni manera de cómo poder tener ese orden para poder ser profesional y uno se lanza como el Borras y entonces cuando te diga que te falta dinero, no tienes entrenadores, no puedes viajar, no puedes comer, no tienes donde dormir y empiezas a darte de tope si no ganas partidos. Y entonces dices, no, pues por aquí no es, ¿no? Por aquí no es el camino. Y de ahí, Raúl, en esa época, cuando yo decido hacer eso, él se va al TEC, le ofrecen trabajo en el TEC-SEM ahí en México. Entonces, después de estar un año, un año y medio, yo intentando ser profesional o terminar esa etapa. Y viene esa etapa porque de repente no pude yo jugar la parte juvenil, la parte ITF. Toca jugar algunos torneos, bueno, algunos, o sea, jugué uno o dos, jugué en la Copa Yucatán, llego a la Copa de Yucatán y llego a la final, ¿no? Le gané el 1-1 en el mundo y empiezas a hacer cosas que yo ni tenía ni idea, ¿no? Desde lo que yo tenía, pero pues nunca había salido, ¿no? Había jugado la Copa Casablanca y de ahí pues se había terminado el tema. Entonces, ahí, Copa Yucatán, voy, me va muy bien. Voy al Orange y también me va bien el Orange, pero no hago nada extraordinario. Pero ya se me acaba la etapa de jugar. Entonces, ahí venía la parte profesional y pues ahí estaba como mi sonido, oye, yo soy profesional, pero la realidad es que no había ni la manera ni cómo hacerlo. Entonces, lo empecé a intentar hacer jugándonos. Antes hay unos torneos que se llaman satélites y entonces empiezo a intentar a jugar ese tipo de eventos, pero pues no me iba nada bien. Y por lo que te digo, había que aprender a jugarse profesional. Ese nivel es totalmente diferente. Hay que entender cuál es esa transición y pues no la conocíamos. Entonces, esos torneos había un circuito que se llamaba circuito Chrysler que te ayudaba. Era un torneo profesional en México que tenía un nivel buenísimo, pero me ayudó a mí muchísimo a madurar. Pero eran unas locuras esos torneos. Es decir, había torneo en Culiacán. Entonces, pues mi mamá me subía en un camión y nos íbamos, ¿no? Este, con varios otros tenistas que de repente nos encontramos ahí, o con Raúl mismo, ¿no? Nos íbamos a los torneos y llegábamos y dormíamos en los lockers, este, comíamos lo que se pudiera comer, este, y jugabas en el torneo, ganabas algo de dinero y con eso te regresabas. Y otra vez en camión y ahora vamos a Tijuana, ahora vamos a Morelia, y ahora sí. Y empiezas a ser... Muchas anécdotas debes de tener ahí buenísimas y... Todas, está muy buenas. Todas ellas tienen muchas historias, ¿no? Quiero decir que hoy es el precio a pagar, ¿no? Pero a mí me tocó pagar esos precios que fueron muy difíciles, este, que hoy te digo, no, no me arrepiento en lo más mínimo, pero había que dormirse en los lockers o había que dormirse, pedir housings o había que pedir todo tipo de cosas para poder sobrevivir. Así que esa es mi, como mi entrada al querer ser profesional y me doy cuenta que va a ser muy complicado. Y Raúl me dice, vente a la escuela, vente a estudiar al TEC, aquí te van a ayudar y te van a ayudar a estudiar y te van a ayudar a hacer las cosas. Y yo decido irme al TEC, este, para poder yo, este, seguir de alguna manera, pues, como dándole un poquito de orden a mi vida y, pues, decir, oye, pues, está dificilísimo. Yo ya me había dado por vencido ahí un poco de la, de la parte de jugar, este, tenis profesional y no estaba viendo cómo podía yo conseguir dinero, pero, pues, tenía el gusano, ¿sabes? El gusano, entonces, yo quiero, yo quiero jugar, yo quiero, yo quisiera ser profesional, pero, pues, no tengo el cómo. Y seguíamos entrenando, no igual que como me hubiera gustado estar entrenando, no enfocado con ese objetivo, porque, pues, me estaba perdiendo entre la universidad, entre la escuela, lo difícil que para mí era la, la carrera. Entonces, estaba, estaba siendo bastante complicado, pero, pues, ahí iba, ¿no? Me echamos, nos echamos más o menos dos años y medio, me echamos en la, en el TEC, o casi los tres años de los que nos aventamos allá. Y ahí vino un torneo que se jugó en Casablanca, otra vez en los clubes donde yo inicié, un satélite. Y, entonces, vuelto a la calificación, califico y, y me va muy bien, ¿no? Me va muy bien en esos torneos. Y estaban jugando en ese momento, estaba jugando Lavalle, estaba jugando Luis Enrique, estaba jugando todos estos grandes que conocemos nosotros. Y, y me va bien, o sea, decirte que va bien, pues, califiqué y gané un par de rondas. Después, en el siguiente torneo volví a ir, este, califiqué otra vez. Y, entonces, en todos estos torneos saqué mis primeros puntos ATP, este, y yo estando como en el club, le dije, mamá, adiós la escuela. Le dije, Raúl, adiós, me voy a jugar. Y así fue como, como dejo la escuela. Mis papás me apoyan. Mi papá me decía, ya te falta año y medio para acá, ves tu carrera, no es una locura. Le dije, pa, o lo hago, o lo hago. Si no, nunca, no me voy a quedar ese gusano, ¿sabes? Entonces, este, y así es como tomo la decisión de decir, pues, vamos a intentarlo y vamos a intentarlo de lo mejor que se pueda, ¿no? Y, este, y así nos fuimos a empezar a jugar, este, tenis profesional como en los 23, no, 22, 23 años fue cuando empecé a intentar, este, este mundo de profesional. Donde, pues, no te pude decirme, fue bien o fue mal, hice lo mejor que pude hacer, viajé por todos lados, este.